La palabra pueblo no tiene propietarios. Y todos somos el pueblo de alguna manera. Ese concepto me parece que hay que reverlo. Pueblo nos remite a un lugar pequeño, de pocos habitantes. Hasta cuando uno le dice a una persona pueblerina o pueblerino. Lo está menospreciando, ¿o no? Ni hablar de la palabra pueblada es una palabra del siglo pasado. Hasta suena mal. A mí me parece que todos somos la gente. Y no todos somos el pueblo. Si hubieras perdido las elecciones habría sido mejor para los dos. Este no es un momento justo para separarme. Y menos irme con mi amante que trabaja en un teatro de revistas. Como actriz trabajo, no como vedette. Por supuesto. O nunca podrías ser vedette. Pero la gente no lo entiende eso. Estás en la mierda, sos una mierda. Bueno, bueno. ¿Qué necesitas? Tu silencio. Eso necesito. Nada más que eso. Tu silencio. Ah, estaba mirando una película iraní. Ah, ¿de qué trata? De un hombre que perdió un reloj. ¿Qué tipo de reloj? ¿Cómo qué tipo de reloj? Sí, ¿qué tipo de reloj? ¿Un pulsera? No, puede ser de pared, despertador, esos que dan campanada o un cucú. No puede ser un cucú porque no es una producción yankee. Es un cine iraní. Uno se puede identificar con eso. Así que tiene que ser un reloj que puedas perder vos, que pueda perder yo. Lo único que falta es que ahora vos quieras que yo me tenga que alinear con Irán. Yo te quiero mucho, pero si vos pensás eso, voy a tener que cambiar de asesora de imagen. Y ojalá que me equivoque, pero siendo tu hija y conociéndote como te conozco, no creo que hagas nada a favor de la gente, como vos decís, o del pueblo, ¿no? Y bueno, tengo que decirte que tus amigos del orto gobernando este país de mierda me parece una broma, es muy mal gusto. Pero quedate tranquila. Voy a tratar de estar lo más lejos tuyo posible. Un besito, pa. ¡Esta puta! ¡Dejaraste las elecciones y ahora lo vas a ganar a todos nosotros! ¡La concha de esto, padre! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¿Qué vas a hacer? ¡Decábalo! ¡Estás loco! ¡Qué loco! ¡Tienes todo el derecho del mundo a prestarte como quieras! Yo con vos no quería hablar. Quiero hablar con tu jefe. No te puedo entender. Pero soy el presidente, me tiene que atender. Vos sos el futuro presidente. Además, lo que él tenía que arreglar con vos, ya lo solucionaba. De todas formas, que tranquilo que él mañana va a ir a la Asunción. Le llegó la invitación, va a estar ahí. Entre la gente, prefiere pasar desapercibido. Y evitar que le saquen una foto bajándose de tu auto, de madrugada. Después de hablar con vos. Prefiere no exponerse a situaciones en las que supuestamente no tiene nada que ver. Todavía sigue ahí ese auto. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!